Buenos días, mis chicas. ¿Qué tal estáis? Ayer quise grabar un vídeo y al final me quedé corta de tiempo, de contenido, de tiempo y de todo. Así que espero que os salga un vídeo larguito, cuanto menos, ¿no? Vale, creo que voy a empezar el vídeo por aquí, o sea que bienvenido hasta el canal, un día más. Y lo que grabé ayer, lo pongo un poquito más adelante, que básicamente grabé cosas de la casa. ¿Qué te iba a decir? Me voy a ir con mi tía, porque ella se quería hacer las uñas al sitio donde voy yo. Y digo, bueno, pues va, te acompaño, así la acerco yo en el coche. Digo, y ya de paso me hago los pies, los pinreles, que ya empieza a asomar el sol a la primavera, aunque me parece que no. Y... ¿y qué? ¿y qué? Que me quedo bloqueada. O sea, que eso, que voy a arreglar los pies, para sacarlos un poquito a sol. En fin, tengo menos de una hora para hacer la casita rápido antes de irme. Así que, me quiero también maquillar con vosotras, a ver si me da tiempo a todo, así que nada, os dejo y ahora vengo. ¡Holy, chiquetas! ¿Sabes qué he pensado? Digo, mejor me maquillo ya, que me apetece maquillarme. Si no, al final nunca me maquillo. Voy a poner un poquito de primer, de Shigland, que este me encanta. Digo, porque bueno, si imagínate que me queda una cama sin hacer, o los platos sin fregar. Lo voy a fregar cuando venga, pero si hago primero las cosas de la casta, seguro que yo me dejo para la última. Y hoy me apetece a mí maquillarme un poco. También, porque me he cogido la máscara del Mercadona, que yo ya la había usado. Porque, bueno, Mercadona ha sacado dos máscaras nuevas, ¿no? La Twist, esa que es verde, que se regula, que no me tiene a mí buena pinta. Y es que ya no me tenía buena pinta la anterior, que era la plateada. O sea, está bien, pero no me hace pestañón. Y, bueno, han vuelto a traer la Panoramic, chica, que me sabía mal muchas veces enseñarla. Porque se gastó súper rápido y ya no la trajeron más. Así que, ya la tenemos aquí de vuelta. Esta máscara es una pasada. O sea, me habéis comentado en algún vídeo, tipo... Bueno, fue un comentario malo, pero me dijo, anda como despectivo. Sácate esas pestañas postizas. Y yo me quedé flipando y yo me lo tomé como un halago, porque digo, mira esta. Digo, si son mis pestañas. ¿Cuándo me habéis visto a mí ponerme pestañas postizas? Mmm, no. En fin, me quiero poner un poquito de base, pero quiero encontrar mi base favorita. A ver, la que siempre os digo, la de W7. Aquí. Lo que pasa es que aquí queda muy poquita. No sé si me va a dar para el maquillaje de hoy. Sí, sí que me da de sobra. Con un poquito así ya tengo. Esta base, bueno, ya... Es que digo, me repito, pero bueno, va a ir gente llegando nueva. Y no lo tenéis por qué saber. Esta base de W7 cuesta como 2,95 si no me equivoco. Y para mí, deja la piel espectacular. Yo siempre me cojo este tono. O sea, este es mi tono ideal. Que es el Sunbeige, si no me equivoco. Sunbeige. Y espectacular. Lo que pasa es que me cuesta mucho encontrarla. Yo la suelo comprar en Primor. Me cuesta encontrarla porque es que siempre está agotadísima. Y en realidad, o sea, nunca le he visto esta base a nadie. O sea, la descubrí yo. Y eso, que me encanta. Hay muy mala luz, chicas. Me podía poner aquí, en realidad. Ahí me veis mucho mejor. A ver, aquí. Pasa que aquí tengo los maquillajes muy lejos. Me voy a traer aquí el neceser. Y eso, me voy a hacer los pies. Más que nada, para que me arreglen lo que es la pedicura. Luego no sé si me pintaré o no. No lo sé. Porque según el tiempo. El caso es que ayer, mi tía Carmen me dijo. Ay, Tere, ¿cuánto te cuesta la suña? No sé qué. Digo, ah, ¿quieres ir? Te pido cita. Le pido cita. Y claro, ella no tiene... Bueno, puede ir, pero en autobús y tal. Y digo, venga, va, te acerco y para no perder el tiempo ahí la mañana. Mientras tú te las haces, te digo, pues yo me pido cita y me hago los pies. Porque las manos están bastante bien todavía. Tengo cita para más días adelante. En fin. Vale, base de maquillaje lista. Hace mucho tiempo, en realidad, que no utilizo los... Aquí está. El colorete en crema. El Rose Ritual es mi tono favorito. El Love Cake también está chulo, pero este me gusta más. Mirad qué tono tan bonito. Y eso, con la misma esponjita. Un poquito de colorete, nena. Pues así me arregla un poquito más la cara. Ahí vamos. Y luego, ¿qué pasa? Que para la comida no tengo problema. Porque voy a hacer una receta súper sencilla que os la voy a grabar. Y ya veréis qué rápido, qué rápido la hago. Que está buenísima, súper sana. Y en un ratito lo veis. Pues tal que así queda el maquillaje. En fin. Esperad que me están llamando. Voy a ir súper rápido porque me estaba llamando el repartidor que trae un paquete. Me ha dicho, si me puedes esperar fuera. Así que me voy a poner, nada. Un poquito de bronzer. Este de Kiko, que tiene más años que qué. Y sabéis que estrené una brocha nueva. Pero yo no sé si es la porquería que tiene ya esta brocha. Pero es que como esta brocha no me apaño igual de bien. ¿Sabéis? Es que así, ¿ves? Me hago así un poco y ya me veo súper bien. Me abro un poquito en el párpado. Y de colorete, el de Mercadona. El luminoso número uno. Es mi favorito, ¿vale? He probado el otro que salió así más fucsia y tal. Pero es que este tiene destellos dorados. Y es que queda súper bien. Bueno, a mí me encanta este, la verdad. Así. Bueno, es que solamente con esto ya me cambia la cara un montón. Pero esperad. Porque es que me quiero hacer un pequeño eyeliner que me lo hace fuera de cámara. Si no me veo bien. Y quiero probar con vosotras la nueva máscara de Mercadona. Que no es nueva. Pero que me encanta. Ya vais a ver qué pedazo de pestaña me hace. No sé si me va a dar. ¡Ay! Digo, pues se ha roto. No, es la pegatina. Digo, a ver si me da tiempo antes que venga este hombre. Mirad cómo es el bupillón. Y os juro que es que esta hace unos pestañotes. Me sabe mal porque a lo mejor voy a tener que parar de aplicarla. Y se va a secar mucho antes de poner la segunda capa. Voy al espejo. Lo que me temía. Ha llegado el repartidor justamente cuando tenía la máscara a medio aplicar. Entonces se me ha secado un poco. Y la segunda capa puede ser que me haya creado un poco más de grumos. Pero es una pasada. Es que te da volumen. Nada más que pones el bupillón en la pestaña. Y después al peinarlas tiene como los cepillos, las puntas muy finas. Y te las alarga. Que flipas. O sea, tiene volumen y las alarga. Me encanta. De verdad que es maravillosa. Si podéis haceros con una de estas, no lo dudéis. Además barata. Me encanta. Bueno, me faltarían los labios. Y me ha llegado un paquete que si puedo voy a ver qué es. Y os lo enseño también. No lo puedo enseñar pero lo veréis muy pronto en un haul que os voy a hacer. Labial voy a escoger este. El Passion. ¿Vale? Estos son de Shane. Son una pasada. Si os podéis hacer aunque sea con uno. Vais a flipar. Porque son labiales en barra que luego se quedan fijos. Pero queda el labio como efecto terciopelo. Este me encanta. Me lo puse el día de mi cumpleaños. Y es que es maravilloso. Es un tonito muy como natural. Pero te da un poquito de color en el labio. Lo mismo. Me lo voy a poner en el espejo así me perfilo un poquito por fuera. Listo. No sé si lo veréis muy bien ahí. Pero para mí me hace como el labio un poquito subidito. Pero resalta más el ojo. Porque bueno. En fin. No sé que me encanta. Es mi tono favorito. Mi labial favorito del momento. Tono Passion. O pasión. Como lo quieras decir. Y me encanta. Vamos. Eso. Que hace el diente más blanco. Y el labio subidito. Pero natural. Me estoy repitiendo. Os dejo que voy a hacer aunque sea los bocadillos. Porque me tengo que ir ya en nada. Y lo que me dé tiempo de casa. Y vuelvo con la receta. Ya no grabo más hasta la hora de comer. O no. Puede ser que grabe las uñas. No lo sé. Síguelo viendo. Hola chicas. Hora de cocinar. Ya estoy en casa. Me he hecho la francesa en los pies. Me ha quedado los pies. Pero monísimos. Me encanta la francesa en los pies. Nunca me la había hecho. Y creo que voy a repetir. El caso. Que hoy cocino con HelloFresh. Nada. Que ya he recibido mi pedido. Por si no sabéis. HelloFresh. Es una nueva forma de comer. Que te ahorra ir a hacer la compra. Y es que tú pides las recetas que quieres comer en la semana. Tienes un precio fijo a la semana. Y además. Comes variado. Y te trae los ingredientes justos para la receta. Así que tampoco desperdicias comida. Ya viene cada bolsita con los ingredientes de cada receta. Y aquí te trae. Mirad lo que he pedido yo. Buah. Tiene una pinta. La hamburguesa katsu. Que es con pollo. Buah. Qué pinta. Luego he pedido esto. Que me ha llamado muchísimo la atención. Que es lomo en especias magrebis. Sobre ensalada de orzo. Y también he pedido crema casera de calabaza. Que esta es la que voy a hacer ahora. Porque está el día así. Aunque veáis sol. En realidad está el cielo. Súper nublado. Y me apetece comer algo caliente. Dicho. Os voy a enseñar lo sencillo que se prepara la receta. Porque te trae aquí todos los pasos a seguir. Todos los ingredientes en su medida justa. Y por si queréis probar. Aunque primero terminar de ver la receta. Porque os va a maravillar. Os voy a dejar un enlace. Un código de descuento. Y os dejo por pantalla también un código QR. En el cual podéis acceder simplemente con el móvil. Y ya trae el código incluido. O sea. No hace falta introducir el código de descuento. Si entras a través del QR. Pero si no. Os quedan las recetas a 3 euros y pico. Fantabuloso. Por si cabe alguna duda. Trae opciones vegetarianas. Trae también siempre. Toda la información nutricional. Por si hay algún tipo de alergia. Hay recetas pescatarianas. Vegetarianas. Y para toda la familia. He hecho esto. Me callo. Y vamos a empezar a cocinar. La receta de crema de calabaza casera. Es el número 10. Así que. Este. Número 10. Vamos allá. Por aquí tenemos todos los ingredientes que son calabaza. Que por cierto ya viene cortada en dados. Que todos sabemos lo que cuesta cortar la calabaza. Pan de chapata. Un tomate. Pimiento rojo. Y queso pecorino. Vamos allá. La olla con aceitito. Agregamos primero el ajo. Mmm. Que rico huele. Agregaremos el pimiento. El tomate. A veces se dora un poquito. Agregamos también la calabaza. Removemos el pimiento y dejamos que se mueven todos los ingredientes. Salpimentamos al gusto. Agregamos agua y llevamos a ebullición durante 15 minutitos. Leche y harina en un cazo. Removemos. Caímos el queso pecorino. Pado el pan en dados. Una vez que la salsa ya está espesa. Si es que podéis ver algo porque se empaña. Está espesita. La sacamos del fuego. Queso. Pan en dados. Sal. Pimienta. Y aceite de oliva. Le vamos al horno. Yo en mi caso la airfryer. Nuestros picatostes después de hornear. Nuestra crema después de triturar. Y ahora mi parte favorita. Vamos a emplatar. ¡Vaya pinta loco! Vamos a probar esto. Que tiene una pinta espectacular. Mmm. Increíble. Increíble. Pues como esto con todas las recetas. Porque es que no es la primera vez que colaboro con HelloFresh. He colaborado en varias ocasiones. Y es que siempre, siempre me sorprende. Si queréis probarlo, tenéis todos los datos en la cajita de información. Que sepáis que ponen 20 recetas nuevas cada semana. Así que nunca paras de variar de recetas. Y lo que os digo, es un precio fijo semanal. No se desperdician alimentos. No tienes que ir a hacer la compra. Te traen recetas espectaculares, súper sencillas para hacer. Muy, muy top. Y después de comer, ya voy a ir a buscar al niño. Pero antes voy a pasar por la obra. Y os enseño cómo van. Que os adelanto que está Paulo montando muebles de la cocina a full. Y mi tío está con los techos. Con los techos de toda la casa. Ultimando los detalles para poder pintar en cero coma. La chaquetilla porque aunque veáis sol, en verdad es un vientecillo más tonto. Que me da virují. Bueno, que os iba a poner las imágenes de cómo va hoy la casa. Pero primero os voy a poner las imágenes de ayer. Así que, dentro vídeo. ¡Hola! Desde la ópera de mi casa estamos... Bueno, mirad. Antes que a mi tío colocar los perfiles. Pero ahora está siguiendo Paulo. Es que Paulo y yo hemos ido a comprar una pieza de lo del gas que nos faltaba ayer. En el vídeo anterior, si lo habéis visto. Si no, vais a verlo. Bueno, que hoy en día, por las cocinategas, traen todas como el aplique para el gas natural. Entonces, es una pieza que convierte el gas natural a butano. Y entonces, estamos Paulo por ahí colocando los perfiles para el plado. Y mi tío y yo estamos poniendo la manguera del butano. Que, claro, o sea, compramos el juego de lo que viene, lo que es la alcachofa del butano con la manguera naranja. Lo compramos para... Uno para la cocina y otro para el termo. Vale. Pues, lo compramos que viene con la manguera. Ahí está. A ver. Bueno, al caso que está por aquí metiendo por el agujero. Ahora, ya la tengo. La manguera, ¿veis? ¿Más? Así ya la ajusta, creo. Pues eso, aquí metiendo lo que es la manguera del gas, probando a ver si sirve esta de un medio o tenemos que comprar una más larga. Si la metemos por dentro el mueble, como que tiene que girar mucho, ¿no? La manguera. Pero eso es cuando se talabra, es cuando se va a ver. Que más o menos está por ahí. Pues no sé si va a caber con el giro ese. No, pero eso son las piezas a que tú has comprado. Pérez, las otras piezas bajan y... Ah, vale. Y no metes por dentro del mueble, ¿no? Ah, no, se vuelve a ir. Vale, vale. Con las piezas a las que bajas. Si quieres, ¿eh? Vale, si quieres, si quieres. Si no, nos sacamos por otro lado. Yo solo quiero entenderlo. A ver. Chicas. Pues voy a hacer las cosas de la casa. Son las nueve y media. Hoy empiezo más tempranito. Se ha quedado el camión ahí en el charco metido. O irá a casa del vecino. Ah, vale. Va a casa del vecino. ¿O no? Está activando el charco. Bueno, el caso. Que... Ahí está el Bartolito cantando. Que voy a hacer las cosas tempranito hoy. No me he querido liar mucho en la obra porque quiero hacer las cosas de la casa. Dejarme ya la comida encaminada y todo el rollo. Si puede ser. Y ya cuando lleve el almuerzo, pues me quedo allí. ¿Sabéis? Y nada. Pues esto. Que vamos a hacer las cosicas. Que están gritando los vecinos porque hay un camión ahí. Pero va para casa el vecino. Mirad. Ahora con el solecito, ¿qué hace? Que ayer, claro. No recogí la ropa. Entonces, ¿qué pasa? Que por la noche coge humedad. Está humedad. Voy a dejar que le dé un poquito el sol. Y tiendo otra lavadora que ya la tengo hecha. Qué mono el moño. Por cierto, necesito darme una ducha urgentemente. Pero urgente. Para lavarme el pelo, más que nada. Me quiero lavar el pelo hoy. Ah, bueno. Y a ver si termino de hacer el pedido de Shane. Que no acabo. Me quería pedir alguna prenda de ropa. Pero creo que lo voy a pedir todo de cosas para la casa. Es que estoy ya con la casa enfocadísima. Claro, hacen falta tantas cosas. Porque voy a aprovechar y voy a pedir cosas para la casa. Estoy tomando las medidas para poner las placas. Que ya han puesto todos los perfiles del baño. Ya hoy tenemos techo también aquí en el baño. Ya hace mucho rato que no me pasé por aquí. Ni siquiera sé si os conté. Bueno, limpié toda la casa. Almorzamos. Qué más. He ido a ver a mi abuela. Vino la cartera. Me trajo un paquetito muy especial. Que todavía no lo puedo enseñar. Pero dentro de poco lo enseñaré. Que tiene que ver con la limpieza del hogar. Y qué más, qué más. Y nada, que vengo a buscar algo de beber. Y le voy a ayudar ahora a poner la placa de pladur. Las placas de pladur del baño. Que ya en breves masillamos todo. Ya cuando tengamos los techos listos. Todos con su masilla y todos bien puestos. Ya pintaremos toda la casa. Y entonces ya podremos empezar a poner muebles. Bueno, no sé si que primero pondremos las puertas y los rodapiés. Y qué más. Y el cuartucho que tenemos que hacer de la parte de atrás de la casa. Para guardar el termo y todo eso. Pero bueno, que ahora os comparto. ¿Qué haces ahí, loco? Cortando acá, el olivo. ¡Arbol va, chavalote! ¡Loco! Un ramallazo. Esto lo comenté ayer que lo vamos a podar. Lo vamos a podar para después sacarlo y trasplantarlo abajo. Y así tener la entradita más despejada que pueda pasar el coche. Esto lo vamos a agregar ya también. Está poniendo los enchufes mientras... Mirad qué bonitos. Bueno, qué bonitos. Son sencillos blancos. Pero bueno, que se ve mejor así que no así. ¡Guau! ¡Mi cocina! En verdad, para usar, usar, tengo dos, cuatro, seis, ¿no? Porque ese queda detrás del horno. Y tengo dos, cuatro y seis. Y ese queda detrás de la nevera y lavavajillas. Ese es para la nevera y lavavajillas, ¿no? Ese es de enchufes. No, la vajilla lo tiene. ¿Ah, ya lo tiene? También. Ya está enchufado, ¿no? Tiene los más abajo. Y entonces ese me sobra uno, digamos, ¿no? En el dos más. Y pero ahí en uno pondré la nevera, ¿no? Ah, no. Y en el otro, pues vacío. Y luego, pues este, que ahí se enchufa el micro y el horno se enchufa, ¿no? El horno va ahí, en el cable ese, ¿no? En este horno. Y ahí quedan dos. Uno para el micro y otro, yo qué sé, quedará. Y uno para un LED. Ah, para las luces LED, de verdad. Que queremos poner unos LED en la parte de aquí, de la cocina. Lo podría pedir en el sein, ¿no, nene? Las luces LED. Sí, pero se lo regalé al vecino. Como nos ayudó con la ambulanza, le regalamos un montón de cosas. El sofá, una bombona de bután, aunque estaba entera. Le dimos algo de dinero, pero es que nos ayudó con toda la ambulanza, ¿eh? Ah, sí, ropa para el bebé y todo eso, sí. Le regalé el robot también, el robot de cocina que tenía yo para hacerle la comida al niño. También un montón de cosas. Pero son muy buena gente, siempre nos han ayudado. Y siempre han estado como dispuestos a ayudar. Que después de habernos marchado, me han estado llegando cartas y paquetes. Y bueno, pues siempre me lo recoge, seguimos teniendo relación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estamos haciendo más que nada en casa lo de los techos hasta que no empecemos a pintar no vais a ver realmente un cambio bueno paulo está montando el trozo ese de la cocina de los cajones pero resulta que uno de los cajones venía un poco picado y esta tarde tenemos que abrir con de pot a comprar un par de cosillas y también a cambiar y no lo cambian sin problema lo que es el frente del cajón que venía un poco picado que más temas temas nada que sigáis viendo el próximo vídeo que por cierto me encantaría dormirme un ratito una mini siesta porque esta noche carcó se está la final de la isla de las tentaciones que ganas tengo por favor que ganas tengo de verlo entonces me gustaría echar un ratito pero no tengo sueño en realidad estoy como cansada pero creo que si me he hecho la cama no me voy a dormir el caso que os seguiré mostrando más avances de la casa en los próximos vídeos así que para no perderos nada suscribiros al canal a este y al otro que tengo dos tengo este teresa verasco y el otro teresa verasco blogs que en realidad ahora mismo el mismo contenido a los dos canales pero por la situación que tengo ahora en mi vida y quiero mantener los dos canales una vez que se estabilice la situación haré diferente contenido de los dos canales así que no os lo perdáis suscribiros a los dos nos vemos en el próximo vídeo gracias a que se me ha olvidado nena que vuelvo a dejar por cierto por aquí el código qr para que podáis acceder y no os olvidéis si os queréis suscribir o echar un vistazo simplemente a hello fresh vale simplemente ojear un poco las recetas mirad lo que cuesta aprovechar también mi código de descuento y os garantizo que os van a sorprender las recetas o va a sorprender lo rápido que se hace y de verdad que sale a cuenta porque es que ves hacer la compra carga con ella piensa que vas a cocinar en fin te trae los ingredientes justo para cada receta está súper súper bien eso os dejo el código qr os vuelvo a recordar el código en pantalla en la cajita de info tenéis toda la información y ahora sí ya me callo y me voy gracias por ver hasta el final y nos vemos mañana con más vídeos un besito fuerte chao chao chao